Las cooperativas fue un pilar fundamental para la economía de nuestro país durante esta pandemia. El primer año de 2020 fue difícil, un momento muy difícil. La recesión económica se nota a nivel país, no solamente en el mundo, en otros países, sino también respecto al Paraguay. Y nuestra cooperativa supimos sobrellevar gracias a que solvencia sobra, como su nombre lo dice, solvencia y bienestar. La cooperativa 8 de marzo hemos luchado bastante y salimos airosos. Salimos airosos, hemos pasado la mano a mucha gente humilde, hemos hecho ollas populares, hemos repartido víveres a los fallecidos por COVID, le hemos asistido a los familiares, ambulancia aquí para allá, sin costo alguno, a los asociados de la cooperativa 8 de marzo. Y este año estamos viviendo una mejoría bastante. En comparación del enero, febrero, marzo, abril y mayo, enero, febrero, marzo, abril del 2020, enero, febrero, marzo, abril del 2021, hemos crecido 60 mil millones más. Hemos otorgado créditos a 60 mil millones más en cinco meses. Eso se nota de que hay nuevamente una mejoría económica y eso para mí es una satisfacción como presidente de la cooperativa 8 de marzo, estamos creciendo nuevamente. Estamos brillando los 40 mil socios activos, pero hay mucho más que no podemos contar, que es aquello que no están activos, hay muchos socios más, pero los activos son 40 mil socios en este momento, que están al día con sus obligaciones, que están al día con su aporte, solidaridad. Entonces, es un momento histórico que estamos viviendo ahora, obras estamos haciendo bastante, estamos entregando viviendas, viviendas a los asociados en la zona central, ahora estamos corruyendo en San Pedro del Norte, también en Santa Rosa del Aguaraí. El sector productivo no tuvo pausa y eso fue muy importante para este sector. También se prevé la apertura de otras cooperativas a nivel país, que es fundamental para la economía y el desarrollo social del país.